Salom alejem. Este video de podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este video de podcast, el contenido de los Salmos, hablaremos del Salmo número 150, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para alabar, agradecerle y agradecerle a Hashem por su misericordia, para tener éxito en una cirugía, para los problemas respiratorios y otros beneficios más que anunciaremos más adelante. El Salmo número 150 es un Salmo que contiene seis versos, pertenece al día de la semana sábado y al día con fecha 30 del mes. Y el Salmo número 150 es el último Salmo del Libro de los Salmos, que felizmente hemos terminado. Terminaremos el día de hoy. El podcast y video está dividido en cinco partes. El contenido del Salmo, las eulotes y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo, la explicación y comentarios de cada verso en este, y la parte de Kabbalah de uno de los versos del Salmo basado en los escritos del Arizal. Bueno, ¿de qué se trata el Salmo número 150? Este Salmo, que completa el Libro de los Salmos, contiene trece alabanzas, tal como los trece principios fundamentales con los cuales Hashem maneja el mundo, y se usa para que el hombre alabe, agradezca y le dé honor al Todopoderoso, que es parte del propósito de la creación. De este Salmo se aprende que hay que decir el Halel cada comienzo de mes, que es un rezo de agradecimiento y de alabo, pues contiene doce veces la palabra Halelú, tal como los doce meses del año, y los doce veces que se dice Halel, y uno por cada mes. Y en el último verso, se dice dos veces la palabra, pues hay años que son bisiestos, entonces son trece las veces que se dice el Halel. Dice el comentarista Rav Emanuel Jai Riki, dice que el Rey David sella el último parágrafo del Salmo para enfatizar que todas las alabanzas que se hacen en todo el Libro de los Salmos fueron dichos, en el fondo, por David Améler, de corazón y con intención, fuerte intención de su alma. Cabe mencionar que la frase, con la llamada Tejareliá, tiene la misma geometría de el Mashiach Ben David. Bueno, hablemos de la Sebulot del Salmo número 150. Encontré en varios libros y fuentes la siguiente Sebulot, o beneficios, para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este Salmo. La primera es para alabar y agradecerle a Hashem por su misericordia para con nosotros. También sirve para tener éxito en cualquier cirugía. también para decirlo con alegría por todas las alegrías que Hashem nos da. También se utiliza para alabar y celebrar toda la obra y gloria de Hashem. También para curar problemas respiratorios y de los pulmones. Y por último, el Salmo se usa para aportar que haya armonía universal. De las meditaciones. Encontré dos meditaciones relacionadas a este Salmo. Una de ellas está recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión, que es cortesía de Judaica. Coltora de Guatemala dice la página Así, el Salmo 150 deberá ser recitado por todo ser agradecido y temeroso de Hashem. Pues, el que ha escapado de un peligro o ha recibido una gracia especial en respuesta a una súplica al Todopoderoso Dios de los ejércitos y deberá repetirse con el corazón agradecido en sus alabanzas y gloria. Se deberá meditar el santo nombre de Ein Nun Vav que suena a Nu. Y este es el nombre de Hashem número 63 el cual está conectado con la humildad, la conexión con las virtudes de Moisés. Así mismo hay otro nombre no es un nombre que pertenece a los 73 nombres pero es otro nombre de tres letras que es Alef Pei Yud que también se puede meditar con este salmo. Ahora hagamos la explicación del texto del Salmo 150 Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. Aleluya Alelu el Bekocho Alelu Berkia Uzo Alabad al Señor Alabad sea en su lugar santo es decir en el templo sagrado y según el comentarista Eben Ezra en el cielo Alabadlo en el firmamento donde muestra su fuerza y poder Alelu Bik Vurotaf Alelu Kerov Gudlo Alabadlo por su heroísmo que lo demostró ampliamente al pueblo de Israel enaltecedlo por su demostrada grandeza Alelu Betheka Shofar Alelu Benevel Veginor Alabadlo por el toque del Shofar que junto con otros instrumentos musicales hacen pareja para generar felicidad pero también respeto y pleitesía Alabadlo con la ayuda de instrumentos musicales tales como el arpa y el violín Alelu Betho Fumajol Alelu Beminim Veugav Alabadlo con el tamborín y la flauta dulce Alabadlo con los instrumentos de cuerdas y con el ugav que es un tipo de instrumento musical parecido al órgano Alelu Betzil Seley Shama Alelu Betzil Seley Trua Alabadlo con panderetas y platillos que se escuchan desde lejos Alabadlo con panderos que suenan como el Shofar Y por encima de todas estas alabanzas que en el enaltecen el alma del hombre dándole fuerza para bendecir y alabar al Todopoderoso por sus hechos y todos juntos alabemos al Señor Y hasta aquí la explicación del Salmo número 150 Ahora hagamos la explicación cabalista de un verso del Salmo 150 La siguiente es la explicación del verso número 6 del Salmo 150 según el Arizal en el libro Likutei Ketuvim escrito por el rab cabalista Haim Vital El verso 6 dice así Las iniciales de este verso dan uno de los 72 nombres de Hashem que es el nombre número 8 que es las letras que anula malos decretos y lucha contra la negatividad del mundo y este es el fin del podcast y video del Salmo número 150 150